hola jugones y jugonas y bienvenido un día más a mi canal dar chiquen 8 y a este capítulo 36 de dar chiquen 8 ctm y dar chiquen 8 ctm si tío si bueno chicos ya sabéis como siempre estamos jugando en pegacraft 1 ancient land y en la descripción como siempre pues tenéis el enlace para descargar el mapa vale bueno el capítulo anterior nos quedamos aquí con la araña y enfrente obviamente que subimos la torre éste conseguimos en este cofre huevo de dragón de la novena lana y vamos ahora a bueno para continuar chicos se supone que esta lana debería darnos acceso a la siguiente intersección por cierto a la que me ha acordado y no vea tú los spawners de blaze ahí lo que hayas montado tío porque la baja ahora sabes y bueno vamos a continuar chicos tengo que arreglar la espada necesito nivel 26 sabes a ver si consigo el nivelito bueno para allá al lío que no se diga venga araña ven aquí a la izquierda salieron un montón de zombies por lo que intuyo que habrá algún spawner de zombies así que vamos con cuidado vale aquí hay experiencia perfecto no llegó 26 pero hubo dios cuatro es para un estío bueno hemos roto a uno chicos no hay problema mientras sean zombies no es el gran problema esto hace falta alejarse para no activar a los españoles que salgan más obviamente la patata está y por cogerla por tener algo de comida sabes rápido rápido otro spawner vamos fuera 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 vale zombies ya están eliminados quedan las arañas ya casi soy nivel 26 a ver si llego y no gasto más la espada tío el arreglo porque está romperse para chicos a por el spawner del suelo rápido perfecto hay otros poner ahí delante voy iluminando para que podáis ver y eso a ver chicos una cosa complicada pasillito lleno de spawners para ver si me da tiempo a romper este de suelo rápido 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 si a típico es que es una maravilla este pico 10 lo siento el típico genial ostia un creeper tío vale el creeper ya es más peligroso de matar con el palito no cuántas flechas tengo que para flechas de cruzar esta espada tío ven aquí creeper vamos a hablar tuyo vale hay spawner en las escaleras esta porque lo visto yo de referencia aquí está brujas tío brujas tío un spawner de brujas tío para chicos está la cosa muy chunga ahora tengo que matar tres brujas y romper el spawner que hay ahí en medio tío de creeper tío ay dios esto va a estar bastante complicado chicos de bajar aquí está activando ese spawner tío un mal sitio está puesto eso quedó la leche casi sin flechas tío una bruja de ésta necesita tres flechas para morir sabes una por ahí y ahora no voy a poder darle se va a curar tío se va a curar se va a curar y desde aquí no voy a poder dar la leche me la juego me la juego con el creeper al lado no explota explota no ha roto el spawner tío que putada me la juego otra vez rápido vale no 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 me envenenéis no me envenenéis no vale vale uff viene 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 no me envenenemos tío me cago en la madre que los parió un creeper dios fuera me la juego muere 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 bruja de mierda sí 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 ha muerto la bruja chicos sí ha muerto la bruja dios estoy envenenado tío cinco segundos dios y sin flechas tío escóndete para poder regalar la espada chicos qué bien una flecha me queda sabes vale tengo dos quiero que vengáis hola rápido venir aquí seguidme aquí aquí estrategia de la curva esta vamos a ver el palito este en los dos verdad sí no pasa nada vale uff bien 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 chicos bien no vamos mal tres flechas no mucho pero bueno vamos a regalar la espada antes que sea más tarde esto por aquí y esto por aquí nivel 26 perfecto ya estoy ya ya chicos ya 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 me siento mejor vale esto me arco aquí y eso de flechas como siempre algún día me sobran las flechas chicos ay dios voy a hacerle unas cuantas torchillas más realmente si venga un stack más de antorchas tío esto por aquí perfecto y esto guardar aquí mismo estoy casi sin carbón eh pero bueno vamos allá que no se diga uff ya estamos esto estaba mediamente controlado chicos falta luces aquí hay un creeper pero ya no me da miedo usar la espada con la tengo nueva así que cuidado con el creeper y el boquete que tenemos a la espalda que hay un boquete ahí muere ya tío vale vale no me gusta nada esta sala eh ay dios veis tío que no tengo flechas tío no 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 os odio hay un spawner detrás del cofre de esta gente verdad vale aquí hay un spawner detrás no sé de qué pero lo voy a romper uh nos vemos hasta luego casi hombre casi vale chicos estoy sin flechas y esto se pone jodido eh tengo tres flechas y ahí hay un spawner de blazes con un blaze fuera voy a tener que jugármela a que me dé el blaze no debería de tardar mucho en quitársemelo del quemado ya que llevo estas protecciones o sea que vale me la juego chicos tengo que romper el spawner aunque me dé el blaze vale tío dos blazes bueno el spawner está roto hay otro spawner de blaze chicos hay otro y ahí lava y lava tío ahí lava rompete rompete uf 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 me lo he jugado todo por el todo pero lo he conseguido chicos y ese boquetito de ahí uy hay lava y esto tiene pinta de trampa eh no me las quiero jugar tío por si acaso los bloques me vienen bien que no tengo muchos gracias a ver que hay aquí dos manzanitas de oro eficiencia 3 rompibilidad 3 fortuna 3 hostia pues este pico este pico moda eh y este bueno este de pero este bueno me lo llevo es uno de piedra la papa bueno quita esto ya comerme esta patata aunque este crudo tío vale chicos continuemos estoy escuchando caer bichos por lo que me voy a iluminar por aquí un poco solo por si acaso que no quiero ningún bicho que me venga de este pasillo ¿dónde están saliendo esta gente tío? he escuchado caer bichos de arriba pero ah caen de aquí vale pues si caéis de ahí no vais a caer más está vale chicos uff vale vamos bien ahora este cofre que tiene a ver piedra nos viene bien flechas tío si flechas chicos flechas regeneración 3 minutos y velocidad 6 minutos uff mola vale regeneración instantánea dos huecos que suelto yo tío tengo que soltarla bueno esto puedo soltarme yo esta y la patata quiero soltar la patata bueno ahora vengo por la coción cuando me entre hambre vale hay un esqueleto tengo 35 flechas voy a matar este esqueleto y en el suelo hay un spawner vamos a romperlo rápido y veloz vale no yo voy a ver esto vale tengo que matar a este rápido y veloz ahí está ya no se multiplica y hay otro spawner ahí en el suelo que me imagino será de creepers vale vamos allá chicos me la juego corre 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 vale voy a eliminar por aquí hay un montón de restos que vienen para pociones pero como no puedo hacer pociones de momento pues como que me da igual pero al menos ya sé donde hay si me hace falta en un futuro chicos vale continuemos uff dos pasillos no me traen nada nada también tuye en confianza sabéis que peligroso spawner ahí y otro aquí delante que está activo corre tío corre corre huye 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 bien bien hay un montón de creepers ahí vale vamos a comer la patata ya está ya coge la poción y ya no se me olvida tío me la quedo voy a poner el cubo de agua mismo y vamos a matar a los creepers dos uno menos ahora sí y este ah mira ha muerto fantástico vale con cuidado que hay un montón de creepers aquí veis polo eliche muere ya está vale 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 menos cuantos creepers todavía aquí arriba hay otro spawner lo estoy activando tío tiene que ser creepers también seguro hasta luego vale tengo que romper ese spawner cuesta lo que cueste corre tío corre corre y este también no sé de qué es pero corre vale corre corre que me explota me explota me explota hay un creeper ahí tío tito silverfish de las narices ahora tú y yo ven ya está uff os odio son odiosos tío vale chicos no vamos mal muchos corredor muy grande uy una araña corre dos arañas muere vale vale me imagino que habrá un spawner de arañas por aquí en algún lado uy dios como está eso aquí hay un spawner ahí y otro al lado rápido rápido no sé de qué son pero vamos a romperlos antes que de arañas vale vale chicos hay un escaleta ahí que me está mirando con mala cara hay un creeper aquí por detrás huyamos huyamos vale tú me caes mal que lo sepas vale voy a poner creeper hay un creeper aquí que me estaba siguiendo hola corrijo dos creepers que me estaban siguiendo no uno por lo menos y el otro debería morir también de un espadazo tres creepers ¿en serio? hay un creeper aquí ¿no? amigos que hay dos spawners uno menos y otro menos vale chicos dios mío esto está está plagado tío esto es una trampa esto es una trampa mortal chicos dos botes gracias flechas dame flechas bien 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 vale vamos a romper estos spawners que hay dos más de algo secretos y ese ruido tío vale chicos estamos rompiendo de spawners no problema estoy escuchando ruido grande de un bicho o algo vale se escucha por aquí cada vez que paso por aquí vale allí al fondo hay una habitación grande lo cual me da miedo puede que sea la lana y por este lado de allí este la siguiente intersección puede no sé hay mucho esqueleto aquí ay dios uy hay brujas también hay mucho bicho ahí chicos viene la bruja viene la bruja viene la bruja vamos a dejarnos con velocidad en serio joder viene la bruja y lo de esqueletos tío voy a gastar flechas aquí no me queda otra hay que matar la bruja tío en serio ya está vale tú me das igual perfectamente te meto así y ya está vale bien mucho esqueleto ahí tío vale uno menos uno menos tú ven aquí rápido hostia bueno pues adiós un torbe enderman hazme el favor vale vienen zombies chiquititos zombies grandes el enderman ese está mosqueadísimo venga venid zombies que no quiero acercarme que hay spawners en la misma puerta está jodido esto eh joder vale vamos a comer antes de entrar ahí voy a comer una manzanita para que me dé un poco de regeneración y vamos a entrar ahí a hierro rápido no sé de qué era ese spawner y este tampoco pero rompo todo vamos a romper los spawners rápido rápido me cago en tu padre enano de mierda precisamente el que no me podía salir tío rápido vale parece que no hay aparte de los esqueletos me estoy masacrando no hay más spawners creo venid aquí anda ven ahora tuyo ven bien o no si vienen vienen los dos también un pedacito de armadura anda tú que vienes cheto dame armadura dame armadura dame armadura que no se al casco por favor bien bien pantalones perfecto me hacían falta ven ven perfecto chicos perfecto ya tengo más armadura seguramente está el hacha polvo pero es armadura vale pues vamos a soltar que tiro tío que tiro me da igual no sé que tirar el carbón mismo de momento poder 2 vale contra proyectiles está bien quita bicho aproveches que estoy distraído joder tenía que haber entrado y alumbrado vamos a alumbrar chicos me están saliendo bichos aquí por no haber alumbrado cuando entré perfecto ya está y por aquí también ahora rápido rápido vámonos vámonos bien vale venís si vienen genial más flechas gratis vamos genial chicos vamos bien vamos muy muy bien tío estamos controlando esta zona bastante bien la verdad yo mismo estoy quedando asombrado fuera no hay palitos quita esto dame esto más antorchas genial vale vale cuidado con los endermans que por cierto por qué no venga ven dame enderpearls a venderpearls a venderpearls y no me mates por favor ay dios cuidado que me puede matar dónde estás dónde estás maldito pues no está pues vale en serio está la lana allí arriba de verdad me estás contando de todo subir allí está el puesto oh dios que viene el enderman cuidado que viene el enderman cuidado vale este es el enderman mosqueado murió mira va a dos perritas genial ya llevan cinco chicos ya van cinco por si acaso ven aquí campeón vamos ya está gracias tengo que regalar el pico otra vez este polvo anda que esto da anda que cosas da medios bloques vale bueno pues vamos a aprovechar que hemos hecho con esta zona y vamos a arreglar el pico chicos otra vez a ver necesito hacerme un pico obviamente esto por aquí menos mal que me hice palitos de sobra antes tres por aquí gracias y este aquí y este aquí y ocho niveles genial ya está aunque no con esto rápido 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 venga que es para hoy gracias gracias genial chicos esto aquí mi arco aquí esto aquí y el palito aquí vale tenemos que subir allá arriba ¿no? muy bien pues vamos a subir desde aquí mismo bien vale vamos a comer precaución que hay zombies y se van a tirar seguro y arañas también se quieren tiran se están suicidando tío estas locas vale te van a suicidar también si ya así hazlo rápido por favor quiero construir aquí no sé como lo hago que siempre me arreglo para tapar la luz ¿dónde estáis? venga vamos a matar a esto porque si no no se van a quedar tranquilos con unas luces por aquí también vale y aquí vale chicos ya casi estamos ahí arriba yo me imagino que por ahí está la lana digo yo no lo sé pero es lo que creo el problema es como esté esto cuando yo llegara ahí arriba vamos a echar un vistazo rápido hola si está la lana y un montón de bichos pero está la lana chicos vale ahí ahí suicidaos es lo que mola tiraos hacia abajo obviamente no se me ha tirado hacia arriba venga vale zombie ahora me descubro entre el alquerito vale gracias por las flechas rápido cuidado que hay creepers necesito que te mueras gracias la flecha ahí en la escalera vale me la quitas la flecha ¿verdad? me la quitas la flecha este es el peligroso tío no me explotes no me explotes no me explotes te has tirado muerto muerto si ha muerto genial pues como formis tú a ver chicos es el momento rápido 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 espero que no me spawnen más mientras subo no la madre que vacío donde está me cago en el arquero tú que mamón me disparo cuando estaba arriba tío ahora que no había nadie arriba ya ahora van a salir más verás estos arqueros tío ya cuando estaba arriba que lo tenía ya casi conseguido chicos que hago la leche no sé si es spawner no me he fijado tomado tiempo ahora que los golpes faltaban antes gracias por explotar tío que querés que te diga gracias por explotar estoy jugando pero como tengo la protección contra las explosiones pues eso ya suicidate tío oye lo que viene otro cuidado 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 vale ya te ves tú que te voy a dejar darme vamos a empezar a alumbrar ya por aquí vamos a comer por favor no puedo comer todavía vale cuidado con el enderman que me la puede trolear aquí ahora brutalmente aquí hay una araña vale chicos la lana la lana tío sí la lana tío no me lo creo voy a llorar la lana tío sí los bloques que me van a ir bien uff no me lo puedo creer tío la lana ahí arriba no hay nada seguro tío no me fío tengo una escalera por aquí no me fío puede haber un spawner y yo verme bichos vale nada no comer como voy de bloques tío voy regular de bloques a ver vamos a usar el pico de hierro un momentillo yo cojo unos cuantos bloques de aquí chicos rápido sí porque no llevo muchos ya que coger el stack de esto veis tengo 18 pues hasta el stack voy a aprovechar que aquí no hay bichos ahora de momento y a coger el stack para ir sobrado de bloques por si acaso tengo que construirlo hacia arriba hago algo tío para ir concienzudamente vamos voy a no tener que preocuparme luego mejor ahora que no hay bichos que luego ya me traes bien el man me está llamando la atención completamente para cambiar las perlitas como va esto 52 ya casi está chicos 6 7 8 9 10 1 2 3 y 4 perfecto tú y yo vamos a hablar ahora mismo enderman ven aquí ven ahí no ha estado muere muere por favor muere ya está gracias vale vamos bien me cae sin pantalones ya vale esto ha sido por la explosión uff vale chicos si no ven a lana tío si lana gris no puedo creer voy a llorar vale que suelto esto fuera vamos a coger tres para ir haciendo checkpoint por el camino porque si no voy a soltar aquí un momentillo perfecto vámonos chicos por tanto el otro camino tiene que darme acceso a la siguiente intersección bueno saberlo no sé si llevarme las tres aquí voy a poner una voy a poner una kitty ala un checkpoint ahí por si acaso continuemos vale chicos nos quedamos aquí nos quedamos aquí en este pasillo tiene que haber algún spawner fijo así que vamos con cuidado cuidado espera pico bueno ahora sí voy corriendo así y ese bicho tío es que se escucha un bicharraco no sé si estaréis viendo pero hay mucho bicho tú en algo de mierda muere creeper te largamente flechas 26 vale ahí va bien vamos bien chicos vamos bien otra vez el bicho este joder muere que es poner tío que es poner de enanos en serio mejoras rápido tío vale cuidado con el enderman el enderman super peligroso aquí super troll vale ahí está la salida creo al fondo hay luz al menos hay luz no sé si es la salida pero hay luz vale este enderman enderman está tocando la moral también ven aquí anda necesito que mueras también enderman esto lo estoy matando no por las perlas sino porque estoy mirando para allá y al final lo voy a mirar y me va a atacar y me va a matar así que esto se deja aquí ya está vamos a continuar vamos a mirar un poco hay otro spawner hay de brujas no tío brujas no bueno esta vez tengo flechas muere muere gracias vale hay que romper ese spawner aunque me den los arqueros que están detrás tío no puedo permitirme salir que salgan más brujas ni de coña vale ahora hablar creeper la araña la quemamos si el esqueleto viene solo porque es súper listo ahí se viene fechas gratis gracias ahí está bien vale chicos parece que esta es la salida parece que hemos llegado a la intersección nueva digo parece porque no estoy seguro vale que a la izquierda parece que hay otro spawner aparece creeper muere no muere ostima vale oh esqueletos tío sale un esqueleto me acabo de leche corre tío corre corre rompe este spawner corre listo vale vamos bien chicos vamos bien vale vamos a comer genial y continuemos hay dos caminos uno para allá y otro para acá y el que está por aquí no me gusta hay brujas muere por favor bien porque hay dos caminos ¿por qué? no, no, no pillo yo esto tío pero voy a mirar que remedio ay dios has destruido la araña madre ve por la dana ah vale esto es porque estamos cerca de de la araña por eso suena esto oigo spawner de brujas tío gracias vamos a romper ese spawner ya rápido rápido y esa porción la tengo que coger sea como sea vale este cuidado que hay una bruja ahí escondida al acecho vale anda mira pero si es una esmeralda uy pues esto va a estar chungo de coger vale vienen arañas venenosas creo esta porción hay que cogerla no se me puede olvidar vale arañas venenosas fuera creeper fuera matar al creeper y este también vale esta es una poción de vida tío hay que pillarla que suelto chicos que suelto ahí la cuestión los palitos que es de medio soy instantánea tío lo siento con los palitos pero no tengo muchas antorchas para meterme aquí aquí hay un spawner de algo rápido 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 hay más en serio hay más spawners me estás contando tío mira 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 en toda la justo arriba ahí arriba lo mejor allá oh bien 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 vale hay un cofre ahí de los buenos vale no creo que haya picho arriba genial chicos pues ya tenemos otra esmeralda ya tenemos el bloque de lápiz lazuli y faltan tres para el bloque de esmeralda si vale fuera por fin y la esmeralda claro donde está la esmeralda cogerla ya antes que el hierro ahí la esmeralda ahí vale que más este casco lo puedo soltar aquí también a unas malas estas pociones que duran cinco segundos no me van a servir en un futuro así que las voy a dejar aquí son para nada sinceramente no las voy a usar para cinco segundos mejor pues no uso nada y con esto pues tengo aquí espacio para dejar más pociones de salud instantánea como esto estas dos estas uno estas uno y estas uno perfecto la de velocidad me la voy a llevar una de regeneración esto es fuerza esto es salud instantánea vale la voy a dejar de velocidad para luego vamos a llevarnos dos enderpearls luego dragón lo tengo que soltar ahí tío y que quito ja me está sonando alarma por cierto pero vamos voy a poner diez minutitos más como siempre chicos ya sabéis que me gusta poner diez minutitos más y a ver a ver que suelto que suelto que quito de aquí que quito de aquí es la pregunta ahora la madera es que la tengo ahí por si acaso bueno el casco de diamante me lo puedo llevar en un momento dado ya luego lo suelto como el huevo lo vamos a poner ahora en breve pues ya está vale yo creo que ya más o menos vamos bien vámonos de aquí rápido vale chicos vamos a la nueva intersección llevo palitos y todo genial tiene que estar por aquí por fuerza y es esto la quedante ¿verdad? sí hemos llegado a la nueva intersección chicos sí sí coño sí ostia como mueva dios oh que chulada la intersección tío hay bichos por ahí pero bueno mola mola un montón que guay tío vale a ver intersección 4 lighter y esto que es cabina de cristal allí es donde vengo hasta mira cómo está ahora vamos a entrar ahí castillo de lava dios pues lo mismo aquí pociones de fuego vendrían bien pero como no tengo pego la leche terror verde qué miedo me da esto tío y spooky swamp y esta es la lana magenta bueno cuál tenemos que mirarla tío gafián la verde obviamente me imagino que será obviamente es la verde no sé ahora veremos chicos vamos a ver cómo está esto montado otra vez la araña esta gigante normalmente está aquí vale estaba buscando esto digo normalmente hay un cofre que te dice cuál es el orden la izquierda es la 10 la 11 y la 12 perfecto pues área bonus cuidado la dada de lava castle es área bonus vale pues tenemos que ir a la izquierda primero chicos a ver qué hay aquí otra vez la araña cancina vale aquí hay dos cofres de estos que no me va a servir ahora mismo pero vale haven rock sí conexión transporte rápido aquí es donde el mapa comienza a mejorar vale mola eso es bueno eso de que el mapa mejore siempre mola dos huesos en serio vale una opción de fuerza de 8 minutos lol aquí qué más huesos vale aquí qué huesos 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 y peces venenosos y aquí hay algo anda bien una cama qué bien voy a soltar un momento la van aquí voy a poner una cama aquí en medio tío y a ver si puedo dormir e intentarlo sí fantástico ya tenemos el spawn aquí si morimos esto siempre es bueno chicos vale hecho esto qué más hay que nos miras a ver y rompibilidad 3 rompibilidad 2 perdón 2 esto es 4 2 y 2 hacen 3 lástima que no tenga uno de 3 tío 3 y 3 hacen 4 y este lo puedo hacer rompido a 5 uy 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 lo voy a hacer yo ahora aquí chicos jodme caso vale agua oh filetes tío esto siempre mola sobre todo si están cocinados ¿Dónde están los filetes? ¿Me he cogido los filetes? ¿En serio? Ah, no Pues vale A ver, quitar esto Un momentillo Esto por aquí Cinco palitos Hay que se quemen ¿Y aquí qué hay? Uh, madera, tío Un montón Flechas, sí Flechas Voy a llorar Y bloques Mola, mola, chicos Mola por los bloques Sobre todo Vale No, cerita de luego me la llevo Y esto Lo vamos a dejar por aquí Vale, pues vamos a volver a casa Vamos a soltar cosas y tal Vamos a poner Por dónde está el teletransporte y eso Y ya vamos a descapitulito por aquí Más o menos Pues no gastar carbón, ¿sabes? Algo de madera Mola, a ver Vamos a poner la lana y esas cositas, ¿no? Intersección 4 Kill me, please Mátame, por favor En serio Me imagino que voy a decir que coja por aquí Si me da un pico de madera Es que no creo que esté muy lejos la salida A ver si puedo entrar No puedo entrar en serio Ahora Ah, pues mira Anda tú, qué gracia Está al lado Mola Aquí no lo quiero De sección 5 Vale Vale, chicos Vamos a base Vamos a poner la lana Al final traigo otro alemán Pero bueno Vamos a poner huevo de dragón también A ver qué nos dan La lana Y a ver qué hay A ver qué podemos hacer por ahí Vamos a hacer una armadura o algo Porque vamos a hacer otra espada de hierro Para llevarla para reparar la que tenemos Como siempre Y poco más, diría yo Vale Vamos a coger comida Tengo creo encima bastante, ¿no? Sí Vamos a poner la lana Primero que nada Sí, chicos, sí Novena lana, tío ¿Estáis preparados? Lana gris clarita Novena lana Sí Novena lana, tío Sí No lo puedo creer Vale, chicos Pues ya queda poco Con 3, 6, 7 lanas Solo, ¿eh? 7, chicos Solo quedan 7, tío Y el bloque es la pilazo Y lo vamos a poner ahora también Cuántito lo haga ahí abajo Antes de acabar el capítulo Vamos a acabar el capítulo En condiciones Con un montón de cositas puestas En el monumento ¿Por qué no? Rápido Venga, por aquí Esta lana Aquí tengo una rosa Pues al ladito de esta Vale Huevo de dragón El lápiz lazuli Un momento de huevo aquí Ahí está esto Aquí Hacemos así Y esto debería de valer En teoría, ¿no? Perfecto Bloque de lápiz lazuli, chicos El huevo de dragón Dámelo Y nos faltan 3 esmeraldas, ¿eh? Y tendremos también El bloque de esmeraldas Vamos a ver Primero huevo de dragón Que está aquí al lado Sexto huevo de 8, chicos ¿Vale? A ver 64 bloques Eso está bien Pepitas de oro Comida Y Una antorcha Con agudeza 8 empuje Uy, go Aspecto inio 10 Botín 3 Más 15% de ataque Menos 15 de velocidad No me termina de convencer Pero bueno Me lo voy a llevar Aunque no me convencese Y la comida Me la quiero llevar Y esto, tío Volvido por aquí Y bueno Ahora vengo por el resto Vamos a poner bloque de lápiz lazuli Primero que nada Sí, tío Bloque de lápiz lazuli Sí Tomámosla Ahora será el otro lado Veréis Pues yo tengo un acierto Ah, no Pues yo he acertado ¿Estáis listos? Bloque de lápiz lazuli ¡Hala! Sí Sí, tío Bloque de lápiz lazuli Vale, chicos Pues solo nos quedan Los de esmeralda Que está allí El de diamante Y las seis lanas Tres, seis Sí, las seis últimas lanas ¿No? Tres Seis, no Siete Siete últimas lanas, chicos Queda poco, ¿eh? Queda poquito Queda muy, muy poquito Vamos a dejar el capitulín por aquí Diría yo Voy a ver un par de cosillas más por aquí Pero vamos a dejarlo por aquí A ver Esta poción Tiene 30 segundos resistencia al fuego Me gustaría que fuera de más, tío Pero bueno Vamos a estar casco de diamante Esta vez sí Vale, vamos a saltar cosas como Bloques Esto lo llevo, esto lo suelto Y con todo esto de bloques Debería tener de sobra Si pongo esto aquí va a ser mejor Perfecto Perfecto El palito bueno Este pico mola Bastante Pero lo vamos a soltar de momento Ponerlo aquí La antorcha esta buena también Vamos a poner aquí Me gusta eso de que nos reventincen Vamos a soltar filetes aquí Estos 25 El pan también vamos a soltar He llevado esto de comida Las pociones estas están bien Hostia, este pico Vamos a soltar aquí Ya tengo el otro metido Y flechas La espada de hierro Hay que hacer una espada de hierro Hasta aquí el hierro, ¿no? 1 y 2 Y dos palitos Los he gastado antes ¿Verdad? Se me va a la leche Vale Hacer más palitos Una espada de hierro Para arreglar esta Cuando se estropee Y antorchas, tío A ver Todo este carbón ¿Cuántos es esto? 54 Pues muy bien Esto por aquí Más palitos Vale Esto es otro stack Más o menos Perfecto Cubo de agua Carbón 31 No me gusta Necesito más Más carbón A ver Voy a tener que hacer más charco A ver Vale, yo creo que con Dos stacks de carbón Más esto Debería tener de sobra Madera, madera También voy a tener que coger más madera en breve Vale, ya todo esto ya está Huesos Vamos a estar aquí Perfecto chicos Pues ya estoy preparado para la siguiente lana Además me está sonando alarma Ja Pues vamos a dejarlo por aquí Vale chicos Y en el siguiente capítulo Directamente vamos a empezar allí De hecho voy a ir para allá Y vamos a dejarlo allí Justo en la intersección Aquí había alguna poción No me acuerdo A ver Rápido, rápido Creo que no Pero bueno Por el final que no quede Así que había alguna así Sabe instantánea A ver si hay alguna de velocidad Contra el fuego Resistencia al fuego A ver si hay alguna Perfecto Perfecto Me las llevo ¿Alguna más? No, vale Me las llevo porque vamos a ir a una zona de lava Y en teoría si hay lava Pues va a ver el fuego Así que por si acaso Me las llevo No duran mucho Pero bueno Algo es algo chicos Vámonos para Para la intersección Y lo vamos a dejar allí Uy la armadura ¿Veis? Sabía yo que se me olvidaba algo Vamos a hacernos de tela Porque no tengo hierro suficiente Así que vamos a hacernos de cuero Y bueno A ver si tengo algo por aquí mejor Primero este Que son los encantados Vale Botas Pantalones Están hechos polvos Así que no Y pantalones Perfecto Pantalones por aquí Botas por aquí Ya está Ahora Ahora sí que sí Vámonos para allá Y lo dejamos allí chicos Me voy a llevar Para no gastar el stack completo de comida Me voy a llevar un par de filetes para el camino Ahora vamos Ahora sí que sí A por la décima lana chicos La décima tío Como mola La décima tío Que chulada eso eh Venga Vale Que me mato tío Vale Hola que tal Como estás Fuera Vamos para la intersección Esto Por aquí A ver donde me deja esto ahora Arriba ¿Y esto? LOL What the fuck ¿Y esto? ¿Dónde estoy tío? ¿En serio? Está la intersección 5 ¿no? No es la 4 tío What? Vale Pues Aquí hay un fallo monumental ahora mismo ¿Esto qué? Vale No quiero mirar nada de esto A ver ¿Esto qué? Esto es Aven Rock A ver donde me manda esto Estoy muerto Estoy muerto ¿Dónde estoy tío? Me ha mandado aquí en medio De la nada Ay Dios chicos No sé dónde estoy eh Me voy a aparecer mirando para allá Así que vamos a picar para allá mejor No tengo ni idea de dónde estoy Se supone que es Aven Rock eh Pero Estoy gastando el pico bueno tío Vamos vamos Ay Dios chicos Venga venga En algún momento tengo que salir tío Está chungo esto eh Joder Bueno chicos vamos a dejar el capítulo por aquí Porque me imagino no estaréis viendo nada Ahí está Ya yo buscaré la salida De por aquí En algún lado tiene que estar Me imagino Vamos a estar por ahí arriba Pero no sé Y en el siguiente capítulo continuamos Venga Dark Chiquenocho Se despide de este capítulo 36 puede ser O por ahí por ahí Vale De Dark Chiquenocho CTM Y como siempre os ha gustado Pues like favoritos Y suscribiros Venga chicos Hasta el próximo Adiós chicos A ver si encuentro la salida tío En algún momento Tengo encontrado la mira Aquí está Estoy en Hellenrock Pero un poco Uy boh Pues sí que estoy yo En Hellenrock tío La leche En fin Bueno chicos Hasta el próximo Hmm